Vamos a hablar de un día muy, pero muy especial y muy importante por sobre todas las cosas para nosotras, las mujeres paraguayas. Anaí, ¿cómo estás? Muy bien, Amalia, buenas tardes a todos. Y acá tengo a un 20.000. Sí, a ver. Porque acá está ella, muy especial, como siempre, representándonos. Una, como vos, como yo, como tu mamá, como tu hermana, como tu abuela, como muchas mujeres también en la historia, mujeres paraguayas, cuña marete. Les queremos presentar este material muy interesante con una gran producción y, por supuesto, también agradecemos a todos los que formaron parte de la misma, los chicos de Asun Show también que se prendieron a esto y les queremos mostrar cómo son las mujeres paraguayas, cómo son las cuñambarete. A ver. En el 2015, hasta el propio Papa Francisco lo dijo. A la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. Y no exageró. En el 2024, esa gloria se ve en las mujeres que madrugan para trabajar y así llevar el sustento. En las que ofrecen esa deliciosa comida que te levanta el ánimo para seguir en la lucha. Esas que están ahí para brindarte el mate o el tereré infaltable para los paraguayos. En las que no esperan que el hambre llegue a sus hijos y salen a recorrer las calles para ofrecer esos remedios yuyos que te alivian el cuerpo y el alma. Tampoco olvidamos a las que con sus chipas te sacan el hambre a cualquier hora. La que te lleva donde necesitas, la que dirige el tránsito para que puedas desplazarte más rápido en la ciudad. Las que te cuidan en diversas instalaciones y en las calles. Están otras que desde sus oficinas con sus conocimientos ayudan a la ciudadanía. Hay mujeres que informan, que te acompañan, que cuidan a los niños que trabajan en el hogar. Que construyen, que resuelven. Mujeres valientes, amables, inteligentes. Pacientes creativas, Geshacuá. Mbárete. Y esto no es de hoy. En nuestra sangre tenemos el legado de grandes mujeres que hicieron historia. Como la India Juliana, que harta de los abusos, maltratos y vejaciones, se rebeló y enfrentó a los colonizadores e incitó a sus hermanas nativas a buscar la libertad. Y Juana María de Lara, que trabajando como mayordoma en la catedral, consiguió información clave para la gesta de la independencia. Adela y Celsa Esperati, grandes mujeres que dedicaron su vida a la educación del país. Con su escuela graduada de niñas, la escuela de preceptoras, la escuela normal de maestras y más. Manuela Villalba, quien se vistió de hombre para enlistarse en el ejército, con el fin de acompañar a su hermano a la guerra del Chaco. De donde volvió solo cuando se vio obligada a revelar su verdadera identidad. Berta Rojas, guitarrista extraordinaria, que con sus melodías, talento y personalidad, conquista al mundo. Guerrera de la vida y orgullo nacional. Y el Latin Grammy va para... Legado, Berta Rojas. A Huillé, muchísimas gracias. Y me toca estar aquí, llevando este que será el primer Latin Grammy para Paraguay. Me toca el honor de llevarlo. Y cómo no recordar a aquellas mujeres que durante uno de los momentos más oscuros de nuestro país, dieron sus joyas, su trabajo y sus vidas. Residentas, destinadas, reconstructoras de esta tierra, en la que ahora somos protagonistas. Y gracias a todas ellas, tanto vos como yo, tenemos la oportunidad de seguir escribiendo la historia. No, 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 no. Chicas, pasamos por los jardines de Bermay. Ya, mamá. Muchas gracias. Felicidades, felicidades, felicidades también, en nombre de todos los compañeros, muchísimas gracias, la persona de ustedes, a todas las mujeres a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, de nuevo muchísimas gracias a Bemay, les gusta chicas, hermoso, hermoso, realmente, y antes de cerrar nada más el bloque, agradecer a todas las personas que participaron de este material, que queda ya para la colección del SNT, realmente hermoso, gran producción, a todos los compañeros que trabajaron ahí contigo. Por supuesto que sí, muchísimas gracias a Raúl, muchísimas gracias a Fran, a Justo que estuvo también en las cámaras, a Ricardo también, a todos los chicos de Asun Show que se prestaron en un día también para hacer esta superproducción, así que muchísimas gracias y por supuesto vamos a seguir con más materiales como ya. ¿En la vuelta? ¿En la sobremesa? No se asusten, hablamos de Luisón, ¿cómo voy a hablar? Luisón, ya hay otras más. Luisón, pese a ella, este, abanjene, Luisón, y vale hoy con paro. Luisón, feliz día, feliz día de la mujer paraguaya. Y vamos por más chicas, por conquistar más espacios de calidad. Feliz día.